Si queréis guerra, tendréis guerra. Os quemaré a todos. Vale, 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 mejor no, mejor no y básicamente os voy a dar los motivos por los que no, 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 no voy a hacer y no voy a quemar a nadie, vale, ahora mismo. Tengo todas las de perder, es decir, mi casa es de maldita lana, o sea, es de maldita lana que me la prenden con un mechero y sabéis lo que quedaría en mi casa, sabéis lo que quedaría de toda mi casa si me la prenden con un mechero, os voy a decir que quedaría de mi casa, vale, quedarían los cristales, los bellísimos cristales que estáis viendo aquí, pues sería lo único que quedaría de absolutamente toda mi maldita casa, hasta la mesa de grafito esta que veis aquí se quemaría, sabéis, o sea, mi casa es un maldito riesgo, pero lo que agradecería es que la de mí hiciera eso porque es que por favor, o sea, no sabéis lo que me está costando hacer esto y esta araña no sé qué pinta ahí, y esto es lo que dará tampoco, Dios, madre mía, la araña que se lanzaba simplemente para pegarme un tortazo y lo he dicho, o sea, no voy a quemar a nadie, no voy a hacer nada a nadie malo porque quiero que se porten bien conmigo, o sea, realmente llevo con la casa un día, o sea, no os la he enseñado todavía, pero bueno, ya rompo el hype porque es que mirad lo que me han hecho, no sé quién ha sido, vale, no sé quién ha sido el que me ha hecho este troleito, pero bueno, mañana la casa de otros colores, vale, y lo que os quería decir era básicamente eso, o sea, quisiera hacer un vídeo un poco coñas al principio en plan como diciendo que madre mía que iba a quemar a todo el mundo y todo eso, pero no, básicamente no voy a quemar a nadie porque no quiero que me destroce mi casa y sí, es como que suena un poco cagado, ¿no? pero no, no, no voy a meterme, no voy a meterme en jaleo, yo quiero paz y amor y el club para el salón, así que vamos a arreglar estas cositas como si no hubiera pasado nada, vale, y yo realmente sí es verdad que prometo, prometo hacer una venganza a quien me haya hecho esto, la venganza me gustaría que las cogiese vosotros en los comentarios y que supieseis, si sabéis quién ha sido el que me ha hecho esto, pues que me lo pongáis también, o que me pongáis quién creéis que ha sido, vale, yo os prometo, os prometo al 100% que habrá venganza, obviamente, del mismo nivel del que me lo ha hecho él, o un poquito más simplemente, vale, no me voy a pasar tampoco porque es que es lo que os digo, o sea, mi casa depende de un maldito pedernal y un lingote de aéron, es decir, depende de un maldito mechero y ya está, o sea, mi casa corre riesgo, o sea, yo soy el único que no me puedo lanzar ahí a la aventura y decir bueno, sé qué, voy a chiflar, te vas a quedar sin casa, porque a mí simplemente es un click y me quedo sin casa, ¿sabes? entonces como no me quiero quedar sin casa, pues básicamente vamos a ir de la menor manera posible arriesgada, vale, o sea, me he explicado muy mal, pero yo creo que me habéis entendido, vale, vamos a arreglar esto por aquí, ahí está, qué grande eres, Kiron, vale, quitamos este bloque y ponemos este, a este no sirvió llegar, creo que sí, vale, ahí está, llegamos, perfecto, y lo dicho, o sea, me gustaría que pusierais por los comentarios quién creéis que ha hecho esto, quién creéis que ha sido el responsable de llenarme toda mi casa de colores y pues decírmelo, decírmelo, please, y pues yo os digo que os prometo que habrá algún tipo de venganza, no sé cómo será, pero habrá algún tipo de venganza, sí o sí, vale, madre mía, mira dónde me han puesto esos bloques, o sea, cómo han subido hasta ahí, me cago en la leche, vale, vamos a quitar esto por aquí, ahí está, vale, ponemos esto aquí, y madre mía, lo he dicho, o sea, voy a tardar un pelín en lo que es quitar todos los bloques, ¿no? pero bueno, igualmente da igual, o sea, vale, pensaba que se iba a quitar la puerta, bueno, no sé, quitaron, menos mal, se nos han quedado aquí esto sin, sin, sin poner, me falta poner ahí unas cuantas losas, pero bueno, da igual, ya las pondré, deciros que al final el interior de la casa lo estoy pensando de una manera parecida también a la de los Simpsons, ¿vale? o sea, la idea que tengo va a ser muy, muy guay, yo pienso que va a quedar súper chula y tengo muchísimas ganas de tener la casa acabada al 100% y de poder ir decolándola ya y poniendo cofres y poniendo mis cosillas, porque la verdad es que tengo muchísimas, muchísimas ganas de verla acabada, ¿vale? Bueno, vamos a entrar en el garaje porque el garaje también ha sido bastante modificado, de hecho, no, de hecho esa lana, esa lana es normal, solo que tiene como el sol, vale, ponemos esto por aquí, perfecto, también tenemos que acabar nuestro muñequito que ya le queda poco, ¿vale? pero bueno, lo dicho, lo principal me gustaría que me pusierais por los comentarios quién creéis que ha sido el que ha hecho esto, si queréis venganza o no queréis venganza y cómo queréis la venganza, ¿vale? si potente, si floja, si como, yo aunque me negáis muy potente, lo siento, la voy a hacer floja, no la voy a hacer muy potente porque es que es eso, o sea, corre riesgo mi casa y mi casa corre riesgo de un clic y como no me quiero quedar sin casa y yo creo que vosotros tampoco queréis que yo me quede sin casa, pues vamos a hacer una venganza, pero vamos a hacer una venganza normalita, ¿vale? vale, vamos a poner esto por aquí, ya nos queda poquito para acabar lo que es la casa, ¿vale? esto por aquí y esto por aquí, perfecto, este y este, vale y ya nos quedan solamente bloques de abajo, creo, vale, este y este, perfecto, ponemos esto por aquí y estos dos, ¿vale? yo creo que la lana que han utilizado también es de biscopio, o sea, es lana mía básicamente, vale, vamos a romper este creo que era, vale, si era este, perfecto, y vamos a poner esto por aquí y esto por aquí, ahí está, nos hemos quedado ya sin un stack de lana rosa, madre mía, todo lo que hemos gastado, hemos cambiado ya 64 bloques, ¿en serio? ¿Hola? vale, ponemos esto por aquí, ponemos esto por aquí, ponemos esto por aquí, ponemos esto por ahí, perfecto, y ya solo nos quedan estos dos creo, no nos queda nada más, así nos queda ahí otros dos que no se había visto, ¿vale? este y este, y yo creo, yo creo que ya hemos acabado, vale, no nos queda este, vale, a ver, vamos a poner esto por aquí, ¿vale? yo creo que ahora sí que hemos acabado, que ya tenemos absolutamente todos, vamos a coger toda la lana que hemos tirado por fuera, ahí está, esta también, perfecto, vale, vale, pues ya tendríamos nuestra casa perfectamente de nuevo a su estado normal, ¿vale? nos faltan unas cuantas losas que había visto por aquí un fallo, así que las vamos a poner ahora ya que estamos, y están, ¿dónde las había visto yo? vale, aquí, las había visto aquí, así que vamos a poner esto así, ahí está, perfecto, ahora sí que está bien puesto, ¿vale? y lo dicho, ¿vale? la casa por dentro la voy a intentar pasar también un poco en la de los Simpsons, obviamente a mi gusto, pero basarlo un poco en ello, ¿vale? perfecto, vamos a comer esto que tengo un poco de hambre, madre mía, cuánta lana de otros colores han utilizado, o sea, no he utilizado mazo en verdad, vamos a llenarla toda por aquí, o sea, vamos a poner toda mi lana por aquí, ahí está, esto por aquí, esto por aquí y esto por aquí, lana roja aquí, lana azul aquí, lana amarilla aquí y la rosa como siempre ahí, ¿vale? voy a tener un poco los cofres ordenados, de hecho voy a tener que poner más cofres de lana porque la verdad es que tengo una barbaridad de lana, ¿vale? tengo una barbaridad de lana porque es que es eso, o sea, tengo una barbaridad también de... estos pollos no tendrían que estar fuera, tendrían que estar dentro y al estar fuera, pues lo siento, pero tengo que matarlos, no, tengo que matarlos, lo siento, o sea, no pueden estar fuera, ¿qué haces pollito? ven aquí, vale, ahí está, perfecto, este pollito también tiene que estar dentro y como está fuera, pues lo siento, pero tengo que matarlo, deciros que, o sea, cada vez tengo más animales, es impresionante la cantidad de ovejas que hay, o sea, yo creo que voy a tener que volver a entrar y volver a matar unas cuantas porque ya os digo que hay demasiadas y cuando digo hay demasiadas es que hay demasiadas, o sea, hay muchísimas, 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 muchísimas y tampoco es bueno porque tenga tantos animales porque os queda muchísimo lag y la verdad es que es un caos, así que sí es verdad que tendré que quitarla, ¿vale? tendré que quitar unas cuantas, ya las quitaré cuando yo quiera, pero sí es verdad que tengo que quitar unas cuantas, vale, vamos a quitar lo que es este agua, que es un poco molesto, ahí está, vale, quitamos el agua, perfecto, y esta caña de azúcar que me han plantado aquí pues me la quedo, ¿vale? o sea, vale, vamos a... ¡Vale, pedazo de socavún que tenemos aquí, ¿sabes? o sea, vale, vamos a rellenarlo, vamos a rellenarlo porque me gusta dejar lo que son espacios, bueno, no voy a poder rellenarlo de momento, vamos a cargarlo así, ahí está, porque no tengo tierra suficiente, pero bueno, prometo rellenarlo algún día, ¿vale? vamos a poner por aquí la caña de azúcar y tío, me están chorizando, me están chorizando también comida, tío, esto no puede ser, esto no puede ser, me están chorizando comida, me cago en la leche, men, a ver, vamos a coger esto por aquí, vale, perfecto, y vamos a coger todas las zanahorias, ¿vale? vamos a coger todas las zanahorias, ahí está, vale, vamos a coger también todo el trigo, ahí está, perfecto, vamos a coger también todo esto, ahí está, perfecto, vamos a coger también todo esto, ahí está, perfecto, por favor, cerdito, 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 gracias, ahí está, vale, y ahora pues vamos a plantarlo, vamos a hacer así, pim pam, pim pam, eso no me apetece ahora hacerlo, ¿vale? voy a hacer esto por aquí, esto por aquí, esto por aquí, y esto por aquí, por aquí exactamente lo mismo, ahí está, ahí está, ahí está, ahí está, y ahí está, ahí está, ahí está, vale, me queda todavía otro stack, dime que Sí, dime que me queda otro stack No me queda otro stack, ¿en serio? O sea, no me llega No me llega, ¿en serio? Ah, sí, tengo otro stack aquí Vale, no lo había visto, vale, perfecto, vamos a plantar Esta vez todo de trigo, ¿vale? Porque quiero un montón Un montón de trigo, porque tengo muchísimas más ovejas Así que vamos a plantar todo esto por aquí Y las zanahorias, pues las vamos a dejar aquí, ¿vale? Y vamos a dejar aquí también esto, vale Como tengo un montonazo, un montonazo Un montonazo de trigo, voy a hacer lo siguiente Voy a irme un segundo Vale, de hecho voy a hacerme unos cuantos panes primero No voy a desperdicar todo el trigo, o sea, voy a hacerme Yo qué sé, esto de panes, ¿vale? Voy a hacerme seis panecillos Y todo esto, si es verdad que lo voy a utilizar básicamente Para darte comer a las ovejas, voy a entrar primero Voy a matar unas cuantas, porque ya os digo que hay Demasiadas, entonces vamos a matar unas cuantas, ¿vale? Vamos a matar ahí, pues, toda esta esquina Voy a intentar matar a toda esta esquina Vale, 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 vale Vale, vale Vamos a matar, yo os digo, lo siento, o sea, tengo que matar Unas cuantas, porque si no, es que hay demasiadas O sea, no me llaméis mala gente Por matar a las ovejas, pero es que O sea, es necesario, es necesario Vale, a ver, esto por aquí, esto por aquí Esto por aquí, esto por aquí, esto por aquí Esto por aquí, esto por aquí, esto por aquí Esto por aquí, esto por aquí, esto por aquí Vale, ahí está Se han salido unas cuantas ovejas, de hecho O sea, no tendrían que salirse No salgáis de aquí, desgraciadas Toma, vale, ahí está, perfecto Y ahora que hemos dejado bastantes menos ovejas Igualmente Hay una barbaridad, pero es lo que os digo O sea, hay bastantes menos Vamos a darles de comer y que se vuelvan a reproducir, ¿vale? Así que no os preocupéis O sea, tengo aquí ovejas infinitas, pero vamos Infinitísimas, o sea, no os rayéis por eso Porque la verdad es que tengo demasiadas, demasiadas, demasiadas ovejas También me ayuda a conseguir bastante comida Porque ya sabéis que he matado a unas cuantas Y en verdad tengo ya otra vez bastantes filetes Vale, aquí vamos a hacer ovejas blancas, ¿vale? Que se repusquen ahí entre ellas, ahí está Y tenemos más ovejitas blancas Perfecto Y ahora pues básicamente vamos a ir a dejar Todos los filetes que hemos conseguido Que hemos conseguido 57 Que son una barbaridad Pues cocinándose Ahora lo vamos a meter ahí en las escaleras Y ahí tendremos otra vez un montón de filetes Para cocinarse Y tendremos muchísima más comida, ¿vale? Aquí vamos a dejar lo que es esto Perfecto, perfecto, perfecto Y ya os digo que próximamente Intentaré también hacer más cositas de la casa, ¿vale? Este vídeo simplemente era un vídeo un poco de coñas, ¿vale? Al principio era bastante gracioso Me apetecía hacerlo así Lo pensé Y lo quise hacer así Y ya os digo que para el siguiente Pues voy a tener también acabado por fin mi muñequito Y tengo pensado hacer unas cosas más muy chulas Así que lo dicho Si os ha gustado este episodio Reventad el botón de like Compartidlo con todo el mundo Espero que os haya molado Compartidlo Decidme en los comentarios Y eso ¿Quién pensáis que ha sido el de la casa? Y si queréis que haga una venganza O no queréis que haga venganza De hecho Reventad el botón de like Compartidlo con todo el mundo Mil likes para más survival Y nos vemos en el siguiente episodio ¡Adiós!